Que nos cante, que nos cante. El público lo pide. El público lo pide y yo estoy... Y más porque no viniste ayer. Así es, tengo que reponerlo y ya que estamos y seguimos en el mes de la mujer, que debe ser el año, el siglo, siempre, siempre debemos de chiquearlas, tratarlas bonito, porque las mujeres son esa ternura. A pesar de todo lo que nos dicen, siempre les digo, dicen por ahí que quieren igualdad. Yo no entiendo por qué andan pidiendo igualdad cuando son mucho mejores que nosotros. Vamos a cantarles para ellas este tema bellísimo que dice así. Venga, muchachos, del mariachi, de la sonora grabadora. Que yo tuve en los días infantiles. Y ayer bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. ¡Ay, ay, ay! El aplauso para todas las bonitas. ¡Ea! ¡Ay, chabelita! ¿Con quién te andarás paseando, Ingerata? ¡Ay, no más! Bueno, dedíquenle algo bonito a las mujeres. Llévenle serenata. Díganle lo mucho que valen, lo mucho que nos hacen felices. La verdad que sí, lléranlas, protéjanlas. Y sobre todo, compláscalas. ¡Ea! ¡Bravo! Dice así, sí, sí. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí bonita. Haz pedazos Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Es bonita ¡Bravo! ¡Qué bonita es esta canción, eh! ¡Hermosa! ¡Bonita! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya escuchamos aquí a Salvador Grimaldo. Recuerden, pueden contratarlo, llevarlo a cualquier fiesta, ¿no? A lo que ustedes quieran. Bueno, casi a lo que ustedes quieran. ¡Casi, casi! ¡Cuidado! Sí, porque luego se confunde la gente y me anda pidiendo cosas que casi no hago. No, a donde ustedes me quieran invitar a todo el mundo, cualquier país, cualquier ciudad, cualquier fiesta. No se preocupe, si usted dice quiero festejar el cumpleaños de mi mamá y quiero traer al Grimaldo, ¡Lléveme! ¿Quiere usted llenar un estadio? ¡Lléveme! ¡Ah, no, no! ¡Lléveme también! Con mucho cariño voy con todos ustedes. ¡Claro que sí! ¡Gracias, chaval!